El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta con más de sábado en la noche, miren lo que tengo en mis manos La revista Sport Magazine, esta es la del mes pasado, la edición número 22 Mi portada que fue digital, pero tuvieron a bien enviármelo en físico Así que agradezco muchísimo a todo el equipo de la revista Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, miren, en Rose, yo soy toda rosada, ¿verdad? Toda pink, toda pink Super candy candy Ella es fitness, pero candy candy Y ahora tenemos para ustedes, vamos a anunciarles quién es la portada de este mes Michelle Roxana en rojo, rojo fuego, miren No sé si, ahí está, Michelle Roxana Michelle Castellanos, dice, en su propio equilibrio Bella en la portada, de verdad Mis tierra 2019 Sí, sí, mis tierra 2019 Tenemos un sonido, justamente, que nos envió ella Contándonos un poco la experiencia con Sport Magazine Vamos a escucharlo y volvemos Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente hermosa de sábado en la noche Y agradecerles por esta oportunidad de abrir un espacio para presentar mi protagonización en la revista Sport Magazine En su edición número 23 Acá les hablo un poco sobre mis proyectos Sin dejar a un lado el tema de bienestar y salud Recuerdo que en el momento en que me llamaron Por medio de mi relacionista público en sus prensas Para decirme que querían que fuera la portada de la revista No dudé en aceptarlo Porque tenía tiempo queriendo ser parte de ella Además de que es una de las revistas más exclusivas en nuestro país Y que mujer no quisiera parecer en ella Aprovecho la oportunidad para dejar de sus redes sociales Pueden seguirlos a través de su Instagram Arroba Sport Magazine, EDOficial Pueden seguirme a mí también a través de mis redes sociales Arroba Michelle Roxana Y bueno, agradeciéndole nuevamente a mi gente hermosa de sábado en la noche Los quiero mucho y los veo pronto Allí lo tienen, el saludo de Michelle Roxana Tenemos más información esta semana Michelle Roxana rodó a través de las redes sociales La polémica de Marjorie de Sousa cantando Vi que el último pronunciamiento fue justamente Del Gordo y la Flaca Que el día jueves se dijo He visto peores Es que sí Yo creo que tenemos un pedacito para que el público juzgue Y podemos después hacer los comentarios Ok, vamos a verlo Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Ni duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas sabid Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise hacer Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Bueno, hay que decir que hace un par de años Ella había anunciado Esta incursión en el mundo de la música Incluso estaba preparando Una producción discográfica Yo creo Que al final Es como todo Ya ves que te vas poniendo a Melisa Doblando a Marjorie Sí, sí, sí Si la estoy viendo de reojo De reojo aquí en el monitor Pero creo que al final El caso de Marjorie Es como el de cualquier artista Tú lo sigues si te gusta Y si no te gusta Bueno No bajas No descargas el tema No compras el disco No bajas a sus conciertos Creo que al final Es un tema de elección Lo que pasa es que en un momento En el que la gente disfruta Mandar a las figuras públicas Al paredón Y lanzarle tomates Y acabarle Y decir lo que sea Estamos claros En lo que justamente Comentaba ahorita Melisa No es Thalía No es la cantante original A mí no me disgusta Su tono de voz La escucho afinada Ojo Yo recuerdo a María Conchita Alonso En sus inicios Y María Conchita pudo desarrollar Una faceta Una carrera como artista Sin tener la voz de Adel Incluso Guillermo Dávila También querido Amado El ídolo de todas las generaciones Y no tenía la voz De Alfredo Sadell No tiene la voz De Alfredo Sadell ¿Puedo decir algo? Es que como Yo creo que el ejemplo Más contundente Está representado precisamente Por el artista hispano Más vendedor de discos De la historia Que es Julio Iglesias Julio Iglesias no es Pavarotti Ni Plácido Domingo Tiene una vocecita Muy particular Muy personal Canta con sentimiento Cosa que por supuesto Le llega a la gente Pero no es el bozarrón Coincido contigo A mí no me parece Que Marjorie Para llorar Por ejemplo Pero hay peores O sea Dígame Pitbull Por ejemplo Ya va Ya va Pausa Pitbull No es un extraordinario Cantante Pero si algo tienes Es que Es un excelente Productor Que hace arreglos Y sus canciones Son pegajosas Pero tampoco Tiene un gran olfato comercial Por eso Pero todo el mundo Todo el mundo Tiene sus dotes En este caso Mariri A mí no me desagrada Y es bellísima Uno la ve Y me encantó El vestido Me encantó El trapa Ahora sí Tenemos A Yorkie El aborigen Quien tuvo Cinco nominaciones A los premios Pepsi Music Nos envió Precisamente por ello Un sonido Vamos a escucharlo Hola que tal familia Muy buenas noches Para todos Saludos y bendiciones Para ti Melissa Y para todo ese equipo Maravilloso De grandes profesionales Que laboran contigo Desde el estudio Estoy súper agradecido Con sábado en la noche Por el apoyo Incondicional desde siempre Hoy quiero compartir La alegría Con todos ustedes Que siento Porque tengo cinco Nominaciones A los premios Pepsi Music Es la primera vez Que ocurre en mi carrera Esto Y bueno Tiene un plus muy especial Porque pasa Cuando inicio mi carrera Como solista No se imaginan Cuanto he trabajado Cuanto he luchado Cuanto he perseverado Por ser tomado en cuenta Por la academia Y bueno A estas cinco nominaciones Me las estoy Vacilando De una manera Muy especial Estoy lleno de motivación Por seguir trabajando Por seguir llevándole Buena música A todo ese público Maravilloso Y quiero aprovechar Esta oportunidad Que me da Globovisión Para invitarlos A que ingresen A triple W premiospepsimusic.com Y vayan a la categoría Reggaetón Y voten por tema Reggaetón Artista reggaetón Por tu belleza Me mata De este servidor Y que me acompañen En tema urbano Video urbano Y video del año Por Tapita Remix Junto a Sixto Rey Y grandes artistas Así que bueno Sin más que decirles Sino que agradecerles Por todo el apoyo Incondicional Quiero invitarlos también A que me sigan A través de Arroba Yorkie El Aborigen En todas mis redes sociales Y bueno Compartir con todos ustedes A diario Va a ser un honor Para mí Poder compartir Con todos ustedes Así que Muy buenas noches Que Dios me lo bendiga Y seguimos trabajando Bless Bueno aplaudimos Esas cinco nominaciones De Yorkie El Aborigen La verdad que Lo voy a compartir Con nuestros televidentes Hasta por aquí Lo voy a compartir Con todos nuestros televidentes Ustedes saben Que estamos en televisión Y siempre La imagen es muy importante Así que Yorkie Te felicito Por haberte quitado Esos derechos Te felicito No yo Lo que iba a comentar Es que tremenda campaña Porque además aprovechó Para mencionar Donde puede votar la gente Cuáles son las casillas En las que tiene que votar Por qué temas O sea Me pareció perfecto Redondo Ese material Y a mí me contenta mucho Que él haya recibido Estas cinco nominaciones Porque recuerdo Que en su etapa Cuando estaba con Jesús En aquel dúo Jesús y Yorkie Él siempre era El más dedicado A la parte de la composición Y de la producción De los temas Y ahorita Que está concentrado En su carrera En solitario Pues finalmente Está brillando Entonces Enhorabuena Por las dos cosas Por las nominaciones Y por el cambio de look De esta manera Nosotras vamos A una pausa comercial Ya volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!